Bueno, se han hecho algunas diligencias sobre el particular, pero no le pude dar más información sobre esto. No, no, ¿qué proceso está ahorita la búsqueda de la cabeza? Bueno, la búsqueda que estamos haciendo nosotros es acá en nivel de Chimbote, en coordinación con Lima y a nivel nacional. Esta orden de captura es a nivel nacional. Todos están alertados respecto al paradero de la señora... ¿Habrá habido un cambio en ella? ¿Se ha podido saber si había? ¿Esta de qué? ¿Habrá hecho un cambio físico para poder pasar a esa percibida? Bueno, eso no le podría yo indicar porque ya es este manejo que tienen los equipos especializados que están en su búsqueda. ¿Son especulaciones o...? No, no le puedo dar ese tipo de información porque es manejo propio de los que están haciendo la búsqueda. ¿Hay nuevas informaciones sobre el caso de la búsqueda? Todas las informaciones que recibimos se están trabajando. Todas las informaciones se están trabajando con los equipos. ¿Pero en qué avance va? ¿Está un avance? Bueno, tenemos equipos que están trabajando a diario, cruzando información y coordinando con la fiscalía, con la finalidad de lograr su paradero. Pero de momento no le puedo informar más. Son ya informaciones que se manejan y se están analizando a través de los equipos que están encargados de su búsqueda. ¿Habría información que tuviera la alcaldesa en el exterior? No, no tengo esa información. No tengo esa información. Gracias.